Hola a todos amigos, el tema de hoy es algo sencillo pero complejo. Hablaremos de los artistas y o músicos que tuvieron la fortuna y oportunidad de fama gracias al ser fichados a la exclusiva compañía discográfica de los Beatles. Está de más decir que cada uno de los ex miembros de la banda participó para el lanzamiento de sus discos solistas o colaboraciones con otras bandas. Además, sus últimos discos fueron lanzados bajo esta disquera al igual que remasterizaciones, compilaciones, etc. No solo hablaremos sobre eso, también contaremos cómo llegaron y quién les dio el debido asesoramiento. Hablaremos de los más conocidos y de aquellos que solo sacaron unos discos o sencillos. ¡Empecemos! Antes de hablar de los artistas nuevos es menester tocar otro punto importante que en este caso es Zappel. Records, que sería utilizado con fines de vanguardia y poesía relatada. De aquí solo salieron dos discos que fueron el de John y Yoko, Unfinished Music No. 2, Life with the Lions, y de George Harrison llamado Electronic Sound. Había otros futuros lanzamientos y dichos con este propósito. Al final, las cosas en Zappel no salieron bien y estuvo activo desde febrero hasta junio de 1969, siendo cerrado por Alan Klain. Esto nada más es un paréntesis. Ahora sí, hablemos sobre los talentos que Apple mostró al mundo. Mary Hopkin es considerada como la primera artista que firmó con Apple, una chica galesa que inició su carrera musical a una edad muy temprana. La modelo Twiggy la vio ganando el programa de talentos de televisión ITV británico Opportunity Knox y la recomendó con Paul McCartney. Este se dedicó a producir su sencillo más exitoso que fue Those Were The Days, que es una versión inglesa de esta popular canción rusa. Su segundo sencillo de éxito se trata de una canción compuesta por Paul que se llama Goodbye y fue acreditada a Lennon McCartney. Y este también produjo su disco debut, Postcard, que en su mayoría eran covers. El segundo disco fue Heart Song, Ocean Song, y salió en 1971, pero esta vez fue producido por Tony Visconti. La fama de Mary creció más por Those Were The Days, que fue bastante exitoso. A pesar de esto, Paul dejaría de encaminar su carrera después de algunas diferencias, sumando el hecho de que a Mary no le gustaba el manager que tenía en ese momento, que era Terry Doran. Finalmente, ella dejó a Paul en 1972. Años después, siguió con su carrera bajo el consejo de su esposo, Tony Visconti, y luego dejó un poco la escena musical y la volvió a retomar. Bad Finger Este es el caso más triste de todos. Pete Ham, Tom Evans, Mike Gibbons y Joey Molland lograron algo inigualable. En pleno 1968, cuando los Beatles se peleaban por cualquier motivo, surgió un grupo que podía hacerlos estar de acuerdo en algo, que por ese entonces se llamaban The Ibis. Fue el nombre con el que inició el grupo, cambiando su nombre a Bad Finger, inspirado en With a Little Help From My Friends. Este grupo británico ha sido considerado como los sucesores del Cuarteto de Liverpool. Su estilo rítmico y voces son similares a The Beatles, y bien se ganaron el nombre de ser los nuevos Fab Four. Grabaron cinco discos para Apple y cada uno de ellos fue exitoso. Tenían el respaldo de los Beatles, cada uno individualmente, y Paul les dio su primer sencillo de éxito, que fue Come and Get It. Participaron en los discos solicitados del resto, ayudándolos instrumentalmente. Todo parecía ir bien, hasta que los problemas económicos y otros más se apoderaron de la banda. Dejaron a Paul en 1974. Una historia triste de la cual necesitaremos hablar más adelante. Y sí, de verdad quiero hacerlo. Sé que ya hay un video que explica su historia, pero creo que es más larga, compleja y triste. Necesito hablar de esta banda y lo haré. Continuamos con otros. Black Dick, Miles Band, cuyo nombre anterior era John Foster & Sons, LTD, Black Dick, Miles Band, uno más largo. Es una banda del norte de Inglaterra a la que Paul le regaló su canción instrumental, etc. Y ellos le cambiaron el nombre a Team Gummy Bop, y su cara B fue Yellow Submarine, pero la versión de la banda, obviamente. Fue grabado en 1968. Esta banda ha ganado un sinfín de premios a lo largo de Europa, y es una de las más antiguas. Trabajaron con McCartney años después. Root Force, cuyo nombre real es Stephen Fryland. Él solo grabó una única canción, que fue producida por Harrison y se llamaba King of Who, y salió como sencillo. Tuvo muchos problemas para que esto fuera posible, ya que Emmy detectó un juego de palabras intencionalmente vulgar al cantar Fu King. Sí, se escribe de una forma, se pronuncia de otra, pero significa algo totalmente diferente. Al notar esto, no permitió el lanzamiento. John Lennon admiró la canción, lo mismo hizo George Harrison, quien adquirió la pista. Apple Records presionó y distribuyó mil copias, pero salió en la recopilación de 2010, donde vienen los mayores éxitos que sacó la compañía discográfica. Elastic Oz Band. Sacó un único sencillo llamado God Save Us, que fue escrito y producido por John y Yoko. Estos dos se unieron a la marcha de protesta contra la fiscalía y organizaron la grabación de la canción, por el grupo al que llamaron Elastic Oz Band, para recaudar fondos y obtener publicidad. Lennon explicó como el título de la canción cambió de God Save Us a God Save Us. Más que nada, sería uno de los tantos envolvimientos de la controvertida pareja en la política del país. Elephant's Memory. Esta es mejor conocida por ser banda exclusiva para John y Yoko, y su material que sacaron individualmente. Elephant's Memory también trabajó aparte en otros proyectos y contribuciones. Chris Hutt fue descubierto por Ringo Starr en 1972 y ellos compartían el interés por los ovnis. Sacó dos sencillos que son I Were On Our Way, Super Soul, en junio de 1972. Este sencillo no apareció en Reino Unido, pero sí en Estados Unidos. Su segundo sencillo fue Goodbye Sweet Lorraine con Contact Love, que salió en 1973. Tampoco fue lanzado en Reino Unido y no fue éxito en Estados Unidos. Finalmente se fue a RCA Records para finales de ese año. Hot Chocolate. Cuyo nombre completo es Hot Chocolate Band. Este grupo sacó un único sencillo, una versión reggae de Give Peace a Chains. La grabaron y se la mostraron a Lennon, a quien le gustó mucho el resultado. Después de Apple siguieron su camino con canciones de mayor éxito en décadas posteriores. Jakey Lomax. Cantante proveniente de Liverpool y conocía a The Beatles gracias a Brian Epstein. George Harrison produjo su disco Is This What You Want, que fue lanzado en 1969, contando con la contribución musical de Ringo y Paul. El primer sencillo de Lomax fue Soar Milk Sea y como ya había comentado en un video anterior, esta melodía estaba preparada para salir en el álbum blanco y fue grabado por el grupo, pero sin un resultado exitoso. Dicha canción fue escrita por Harrison. Lomax estuvo en Apple hasta 1970. Se marchó cuando los Beatles se disolvieron. Mother Jazz Quartet. Porque no solo los cuatro Beatles llevaban a sus artistas, también Yoko. Este grupo tuvo un mayor éxito en la década de los 50's y con Apple sacaron dos discos, Under the Jasmine Tree en 1968 y Space un año después. Uno de los participantes recordó que Montague era un amigo del presidente de la compañía de los Beatles y sintió que no estábamos recibiendo la atención que debíamos. Así que fuimos allí y tuvimos dos buenos discos. Después regresaron a Atlantic Records. Yoko Ono. No solo grabó material con John, también contenido de ella misma. Fueron discos o sencillos y como sabemos aparecían los mismos conciertos de su esposo y otras apariciones. David Peel and the Lower East Side. Fue un cantante de folk con tendencias políticas. Conoció a John Lennon en 1971 cuando los primeros años de los 70 continuaron su giro hacia la revolución juvenil. Lennon lo vio con su banda en el Washington Square Park de Nueva York, en Greenwich Village. Lennon produjo The Pope Smokes Dope, el segundo disco de Peel, pero el álbum fue prohibido en muchos países y desde entonces ha sido buscado por los coleccionistas. David Peel se fue después a Orange Records. Billy Preston. Ya había pertenecido anteriormente al sello después de grabar con los Beatles en las sesiones Get Back, Let It Be. Después de eso, George Harrison produjo sus canciones solistas. En 1969 surgió su sencillo de éxito, llamado That's the Way God Planet It. Preston también hizo su propia versión de My Sweet Lord y fue lanzada antes de la original, o sea la de George. Y en 1970 lanzó su segundo disco, Encouraging Words, también producido en Apple, pero dejaría el sello un año después. Radha Krishna Temple en Londres, la rama británica del movimiento Hare Krishna. Harrison trajo a los devotos del templo al sello en 1969 y produjo dos sencillos de éxito entre ese año y el siguiente, incluyendo Hare Krishna Mantra, así como su álbum homónimo que salió en 1971. Ronnie Spector, mejor conocida por su participación con The Ronettes años antes. Ella era esposa de Phil Spector y sabemos que este último produjo y trabajó con los Beatles en sus discos finales y participó con algunos solistas. Harrison escribió, le coprodujo y tocó instrumentos en su único sencillo con Apple, Try Some, Buy Some. Fue hecho en colaboración con Phil Spector y eran intentos por revivir su carrera musical. Esta canción sería inspiración para que John hiciera su, mmm, hipno muy bien conocido, Happy Christmas. The Zundon Playboys, esta es una banda cajón que proviene de Louisiana, pero hablan en francés. Ellos como tal no grabaron en Apple, sino que Ringo Starr trajo un sencillo existente llamado Saturday Night Special, Vals de Soleil Culture. John Tavener, un compositor de música clásica. Tavener apareció por primera vez en 1968 con su dramática cantata The Wall, basada en la historia del Antiguo Testamento de Jonás. Se estrenó en el concierto debut de London Sinfonieta, que también fue el concierto de apertura del Queen Elizabeth Hall. El hermano menor de Tavener, Roger, estaba haciendo algunos trabajos de construcción en la casa de Ringo Starr y ganando el interés del músico, persuadió a los Beatles para que grabaran The Wall en Apple Records y lo lanzaran en 1970. En 1971 lanzaron a Celtic Requiem. James Taylor, es uno de los artistas más populares del mundo, con ventas mayores a 100 millones de copias. Mediante algunos amigos, él pudo conocer a Peter Asher en 1967, grabó unos sencillos que Asher mostró a McCartney y a Starr en 1968. Así que él se volvió el primer artista no británico en formar parte de la prestigiosa compañía, ya que provenía de Estados Unidos. Su disco debut y homónimo salió en diciembre de 1968 y fue grabado al mismo tiempo que el White Album. Cautivó a los Beatles desde el primer momento y logró un gran éxito comercial, incluso después de su ligero descanso. Fue más conocido por su carrera en los años 70's. Trash, originalmente llamado White Trash. Es una banda escocesa que solo permaneció durante 1969. Surgió como una combinación de exmiembros de dos bandas anteriores, The Pant Fenders y The Poets. Esta banda solo grabó cuatro canciones para dos sencillos y los dos eran covers. El primero fue Golden Slumbers con Carrie That Wait, que fue lanzado antes de A.B. Road. Y el segundo fue Wrath to Nowhere, que es original de Jerry Goffin y Carole King. La banda desapareció poco después del lanzamiento de este último sencillo. Doris Troy. Era una cantante estadounidense de soul que tuvo mayor éxito a principios de los 60's. Trabajó con George Harrison y Billy Preston. Solo grabó un disco cuando en 1969 se fue a vivir a Londres. Este disco es homónimo y salió un año después. También lanzó dos sencillos ese mismo año, I'm That Cute, que fue coescrito con Harrison. Ringo también participó con la grabación y fue acreditado de igual modo. En 1974, ella regresó a Estados Unidos. Lon and Derek Van Heaton. Dos hermanos provenientes de Nueva Jersey. En 1971, fueron descubiertos por George Harrison, quien los invitó a participar en la disquera. Sweet Music fue su primer sencillo, producido por Alex Vittel, aunque se había dicho que iba a ser Klaus Burman quien lo haría. El siguiente año sacaron su primer disco, también producido por Apple y Harrison, llamado Brother, y obtuvo grandes ventas y críticas favorables. Sin embargo, en 1973, el sello Apple quedaba reducido con pocos artistas y el mismo George los convenció de que mejor se fueran a Los Ángeles a grabar. Y bueno, estos han sido la lista de músicos que tuvieron la gran oportunidad de grabar en la prestigiosa pero desafortunada Apple Records. Hubo otros artistas que fueron concebidos e invitados para participar, pero aceptaron propuestas de otras compañías o discos salieron bajo Farla Phone o Emmy. Comenta qué otro grupo o artista te gusta de esta compañía y más que nada, ¿quieres que hable sobre Bad Finger de una manera más completa y sobre su historia? ¿O de qué otro artista te gustaría que hiciera más énfasis? Quiero enviar un gran saludo a Sarah Tillett de Vázquez, Shana Starr y Linda Zeta McCartney por ser los usuarios que más votan y comentan en mi Wattpad. Si tú quieres un saludo, no olvides leer mis historias gratis en dicha plataforma. Están todos los links en la descripción. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, darle un gran me gusta, comentar tu opinión y compartir el material porque eso me ayudaría demasiado. Espero que tengas un gran día y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.